El equipo de los juristas independientes habíamos avizorado, habíamos propuesto una vía, que era la única vía para transparentar la justicia, para que el Poder Judicial tenga miembros realmente probos y con mucha idoneidad y realmente hagan respetar el Poder Judicial. Y eso, bueno, la votación que hemos alcanzado no ha sido menos, por si acaso, han sido alrededor de 800 mil, 300 mil firmas, que no es poco. Y no hemos alcanzado, no por la incapacidad de nosotros, sino que no hemos podido alcanzar el número, la cantidad de votos que prevé la norma, porque el gobierno nos ha puesto trabas y trabas para que este proyecto y esta iniciativa ciudadana llegue a su fin constitucional. O sea, no ha sido por incapacidad de nosotros, ha sido porque el gobierno, a través de las instancias correspondientes, nos han puesto una serie de trabas que no hemos podido vencer, comenzando por el Tribunal Supremo Electoral y, por supuesto, pasando por el mismo, los miembros de la Asamblea Prudinacional. Bien, entonces... Gracias. Gracias. Gracias.